Hola, soy Estiva Lizurresola, guionista y directora de 20.000 especies de abejas y estoy feliz de poder estrenarla en Japón de la mano de los distribuidores japoneses. Muy agradecida de poder mostrar la película a audiencias tan lejanas al lugar de donde yo vengo, de donde yo nací y donde he rodado la película. Os invito a venir a verla a los cines por varias razones. Por una parte, porque creo que es un tema importante, las infancias trans, pero también diría que no solamente trata ese tema, sino aborda la familia, las relaciones familiares y la dificultad que experimentamos muchas veces para ser quienes somos en relación a la forma en la que los demás nos miran y nos observan y el sufrimiento que se genera ahí. Pero es una película luminosa, es una película tierna, delicada, donde sobre todo podréis asistir a una de las interpretaciones, creo, más emocionantes de Sofía Otero, pero también de los personajes de su madre, su abuela y su tía abuela, que siento que hacen un trabajo excepcional en la película. Y os invito también a verla para descubrir también mi origen, el País Vasco, mi lengua, el euskera y los paisajes de los que provenimos. Así que os esperamos en los tindes. Arigato.